Yo quería salir de Lima lo antes posible por algunas situaciones que se están dando con algún compañero en especial en mi deporte y que me afecta mucho de forma personal. Yo quería salir de ese ambiente, la verdad. Sí, porque me afecta mucho cómo me están atacando. Yo estoy la verdad que cansada de esta situación. Yo tuve una oportunidad de conversar con mi compañero Paul Ambrosio, el cual le dije que por favor, que él pueda hacer los reclamos, que era conveniente, pero que no me ataque directamente porque a mí me afecta. Entonces yo como por el compañerismo que había, yo se lo dije a él y que hable con su papá porque es el señor que me ataca constantemente. Y él me dijo que ya que lo hablaría, pero pasó todo lo contrario. Comenzó a atacarme más que porque soy, repite mucho mi edad, que soy una vieja. Yo no sé cuál es el problema con la edad que tengo. Es cierto, tengo 33 años, pero aún así yo sigo trayendo resultados. Creo que es lo que importa más que la edad. El Mundial del 2015, donde yo quedo mejor. Y ese ha sido el evento que ellos han considerado para la asignación de cupos. Y no solo es el ranking del 2015. Yo vengo trayendo resultados en campeonatos panamericanos todos los años, incluso hasta los Juegos Panamericanos. No podemos engañar a la gente diciendo que porque en un torneo quedé mejor que el resto, ya me merezco todos los resultados o me merezco toda la gloria que él cree tener. Yo a él lo he felicitado cuando ha ganado, siempre lo he apoyado. He hecho barras en los videos que están colgados en YouTube, que él mismo cuelgue en su página. Salgo gritando, echa una loca al costado porque es un representante de mi país. Es un compañero y es mi deporte, sobre todo, el que va a figurar si es que alguien está acá en Río. Y en esta oportunidad me tocó a mí. A mí, creo yo que nadie me ha regalado nada. Yo estoy acá por méritos propios. Vengo entrenando hace bastantes años con adversidades. Él ahora manifiesta que yo soy engreída y que tengo beneficios. Eso es totalmente falso. Incluso para Toronto, él y otros compañeros hicieron una base de entrenamiento en Colorado, la cual yo no pude ir porque ya era clasificada. Yo clasifique un año antes y me dejaron sola entrenando en Lima. Y ha sido un montón de eventos en los cuales nunca me han considerado y me han tenido como que rezagada. Sin embargo, a mí me gusta mucho la lucha. La verdad es que he regresado, aún así, a veces sin apoyo, a practicarlo. Y entonces, que ahora me vengan a decir que porque soy engreída y porque me regalan, a mí me es incómodo. Y sobre todo que se metan con que soy una vieja y que soy mujer y que de eso me agarro. Eso es totalmente falso. Está engañando a la gente. Y gente que no sabe de lucha, por inbox me insulta, me ofende y yo no estoy dispuesta a soportar hacer eso a nadie. Estoy con ganas de luchar de tú a tú con la que me toca enfrente. Ya sea las 10 veces campeona mundial, 3 veces campeona olímpica, no me importa. Algo le voy a hacer y yo sí, yo estoy segura, tengo toda la confianza de que me va a ir bien. Jacqueline Rentería, que es dos veces bronce olímpico. Con ella luché en el mundial de 2015, perdí 12 a 11. Yo ganándole 9 a 0 en el primer tiempo. En el segundo tiempo entré en una desconcentración y me pudo voltear al combate. Pero entonces ahí yo me doy cuenta y analizo el combate que no estoy lejos del nivel de ellas. Yo le tengo unas ganas a ella, en especial a ella en particular, porque casi siempre le he estado ganando los primeros tiempos y en el segundo me ha volteado. Es algo que vengo trabajando hace ya algún tiempo con mi entrenador y espero ahora ponerlo en práctica y que no me vuelva a suceder nunca más.